Música Hoy, que ha llegado a tus quince años, una mala ilusión Ha llegado a tu vida, una nueva primavera Ha llegado a tu vida, una nueva primavera Ha llegado a tu vida Y tu cuerpo belleza y florece como primavera Y tu cuerpo belleza y florece, linda quinceañera Lo que olvides de Dios, hermosa quinceañera Lo que olvides de Dios, tus brazos creceras Dios te bendiga, mi hermano amor Que Dios te conceda Mil años de vida, solo deseo de lo escapando Hoy, que ha llegado a tus quince, una mala ilusión Ha llegado a tu vida Hoy, que ha llegado a tus quince, una mala ilusión Ha llegado a tu vida, una nueva primavera Ha llegado a tu vida, una nueva primavera Ha llegado a tu vida Tu cuerpo belleza y florece como primavera Tu cuerpo belleza y florece, linda quinceañera Lo que olvides de Dios Hermosa quinceañera, lo que olvides de Dios Por su brazo te espera Música Música Glória a senhora, guerrero, hermano amor